Con la finalidad de establecer un acercamiento y abordar el tema de los operativos y las sanciones que se están aplicando a los taxistas de las diferentes rutas que circulan por las vías federales, el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores fungió como intermediario entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y concesionarios que ofrecen servicio hacia los diferentes municipios en la entidad, en un encuentro con los transportistas quienes se congregaron en las instalaciones de la promotora turística y en los carriles del Boulevard de las Naciones para agradecer esta acción, Astudillo Flores les expresó su apoyo y la disposición para generar diálogos y acuerdos en este tema. Dijo que estará al pendiente del desarrollo de esta reunión y se pronunció para que se logre construir una ruta clara de coordinación.